¿Qué es el avance por los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans LGBT en la República Mexicana durante el gobierno que termina del 2006 al 2012? Tiene varias lecturas. Mientras que en la Ciudad de México se lograron avances importantes como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, a nivel federal, el gobierno federal panista hizo todo para evitar su avance y por ello los derechos LGBT al interior del país son prácticamente inexistentes. Felipe Calderón se reunió con integrantes de la comunidad LGBT la víspera de la 17 Conferencia Internacional sobre el SIDA que se realizó en México en agosto del 2008 y a ellos les ofreció apoyo para resolver el problema de fondo. El mismo que refrendó frente a personalidades internacionales que estuvieron en México entonces como el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Se comprometió a certificar al sistema de salud libre de homofobia, a implementar campañas efectivas y a promover leyes que revirtieran la discriminación y la homofobia. Sin embargo, su actuar fue completamente contrario. Felipe Calderón auspició y promovió la homofobia de Estado. Interpuso a través de la Procuraduría General de la República un recurso de inconstitucionalidad frente al matrimonio gay que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en diciembre del 2009. Además, nunca certificó al sistema de salud libre de discriminación y de homofobia y tampoco vimos ninguna ley promovida por él para revertir este problema de exclusión social. Durante su gobierno vimos el actuar omiso ante la problemática de discriminación y de homofobia de funcionarios como el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que fue completamente omiso para emitir políticas públicas que resolvieran el problema. O la Procuradora General de la República, Marisela Morales, quien se había comprometido públicamente a atender y revertir la problemática de los crímenes de odio por homofobia y que tampoco hizo nada. Por ello, organizaciones de la sociedad civil, como el Circuito de la Diversidad Sexual, se dieron a la tarea de documentar estas violaciones a los derechos humanos y ello les valió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abriera de manera formal una queja en contra del gobierno federal que termina de Felipe Calderón. Por ello, llama la atención que el gobierno que inicia del 2012 al 2018 haya ratificado en su cargo al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Guzio, pues sobre él recae de manera directa la inacción del gobierno federal para atender la problemática de la discriminación y la homofobia. Y al mismo tiempo, esto nos lleva a revisar el papel del CONAPRED hoy en día. El CONAPRED de Gilberto Rincón Gallardo se propuso y logró poner sobre la agenda nacional la problemática de la discriminación y de la homofobia. Pero hoy es tiempo de ir más lejos. Todos los tipos de discriminación, por supuesto, deben de ser atendidos, pero ellos representan también una violación a los derechos humanos y por eso es necesario incorporar al CONAPRED como parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, hay que señalar que el cúmulo de quejas que se presentaron por discriminación, por orientación sexual e identidad del género, el CONAPRED nunca resolvió ninguna. Las funciones del CONAPRED deben de reorganizarse y de reordenarse. Por un lado, existe una subsecretaría de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación que bien podría emitir todas estas políticas públicas que deben instrumentarse desde el gobierno federal. Pero además, los problemas entre particulares pueden y deben ser atendidos por las diversas instancias conciliatorias que tenemos, como la Profeco, los Tribunales de Justicia o la misma Procuraduría General de Justicia. Y todo ello haría que tuviéramos entonces una CNDH fortalecida en donde además de atender el resto de violaciones a los derechos humanos, se atendiera la violación por discriminación que se sigue ejerciendo en México. Pero además, la CNDH hoy en día puede, además de emitir una queja cuando no se ha atendido, iniciar acciones como la de solicitar la Procuración de Justicia o acudir ante el Ministerio Público para denunciar la inacción de los órganos del gobierno. En el inicio de esta administración, del 2012 al 2018, es necesario reorganizar al gobierno para organizar y asegurar la mejor efectividad y productividad para los ciudadanos. Y por ello, nada justifica hoy en día que el CONAPRED duplique las funciones que la CNDH bien puede cumplir de manera formal e integral para darle una solución y atención a la problemática de los derechos humanos en México.